Hola mis amigos, hoy les quiero mostrar una nueva fragancia que tengo que decantar en 5ml. Se trata de una fragancia muy potente, maderada, aromática, pero potente, potente, sí. Y la fragancia que pongo, me la he robado un tiempo, acá en Santiago hace mucho calor, entonces no, como que no, no hay tiempo todavía, pero es una fragancia más que nada para invierno, otoño, frío, noche, algo así. Se trata del Encre Noir Extreme, Al Extreme de Lalique, un perfume ultra potente. Rico, vamos a decantarlo entonces. Acá tengo la, el fresquito de 5ml. Entonces, La mayoría de los perfumes, tienen su propia jeringa para la extracción, sobre todo los que son muy fuertes. Listo. Renta la etiqueta, y estaríamos listos. Súper rápido. Eso es. Encre Noir Al Extreme de Lalique. Tienen que probarlo, los machos, los alfas, tienen que tener este perfume ultra potente. Bueno, eso, que estén muy bien. Chau. Chau. Chau.